Por parte de la Policía Nacional se asegura no haber recibido la denuncia pertinente ante el atraco presentado la noche anterior en la vía hacia la universidad. Sin embargo, buscan atender la petición del gremio transportador. Frente a la denuncia que me están haciendo en este momento del hurto de una buseta, realmente no ha llegado el denunciante acá. Vamos a esperar en el transcurso del día de hoy comunicarnos con el conductor para revisar bien qué fue lo que pasó, para poder identificar cámaras y demás, a ver si podemos dar con los ladrones. A su vez buscan la manera de trabajar en conjunto con la comunidad para combatir los hurtos en Ocaña. Estamos creando unos frentes de seguridad y unos grupos de WhatsApp por comunas y por cuadrantes donde vinculamos a la gente del sector. En este caso sería la gente de la universidad donde en tiempo real nos puedan denunciar qué es lo que está ocurriendo para que no solamente haya una reacción, sino que sea preventivo el tema de los hurtos y el tema del descontrol que hay con la delincuencia en algunos lugares de Ocaña. Por lo tanto esperan tener la denuncia de la ciudadanía que ha sido víctima de los delincuentes para lograr tener resultados óptimos contra la inseguridad.